Meta ha presentado un mogollón de cosas nuevas que vas a poder hacer en WhatsApp gracias a la inteligencia artificial. Todo se basa en MetaEye, su nuevo asistente virtual al estilo ChatGPT que estará integrado en WhatsApp, aunque también en otras aplicaciones como Facebook Messenger o Instagram. Se trata de una inteligencia artificial generativa creada con Llama 2, el modelo de lenguaje de gran tamaño de Meta. ¿Y qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial puede darte información en tiempo real gracias a que está conectada a Internet a través del buscador Bing de Microsoft. Para que tenga un poco más de sentido te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en el grupo de WhatsApp de tu familia y queréis celebrar el centenario de tu abuela en un restaurante y no sabéis dónde ir a cenar. Lo que podéis hacer es preguntarle a esta inteligencia artificial qué restaurantes hay en Madrid para poder ir en familia. Solamente tienes que escribir arroba MetaEye en el grupo de la familia y después la pregunta que quieras hacerle. La inteligencia artificial te responderá en ese mismo grupo. Como plus Meta ha creado hasta 28 personalidades que están basadas en personajes conocidos como puede ser Kendall Jenner o Charlie D'Amelio o Snoop Dogg para que puedas conversar con ellos como si fueran tu asistente virtual. Finalmente la compañía también ha añadido un generador de stickers y un generador de imágenes sintéticas gracias a esta inteligencia artificial. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo tendremos esto en España? Ahora mismo en Estados Unidos algunos probadores Beta ya están disfrutando de estas funcionalidades pero muy probablemente aquí tengamos que esperar un poquito más porque ya sabéis que las normas de privacidad de Europa son más estrictas que las que tienen en Estados Unidos. Así que tal vez Meta tenga más dificultades para traer este tipo de avances a nuestras plataformas.